Hola, hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección el mejor trader del mundo Hoy os traigo a una trader especial, la tengo cariño, no la conozco personalmente pero fue una de las primeras a las que empecé a seguir y se llama Sandra Belici de Simplemente Trading Antes de compartir con vosotros quién es Sandra Belici, sabéis que en esta sección el objetivo es presentaros y compartir con vosotros otros canales de Youtube y otros traders famosos, mediáticos y que a mi entender son interesantes, por lo menos para que los conozcáis Veréis, lo primero de todo, recordaros que tenéis un curso gratuito en mi web de curso-trading.com Os agradezco muchísimo el apoyo tanto a la web como al canal de Youtube Sabéis que hago trading todos los días en directo de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York Hago trading de acciones americanas El canal ha crecido un 500% en los últimos 7 días Ya somos casi 3.000 traders en el canal Así que os lo agradezco enormemente, os invito a que os suscribáis al canal porque sabéis que ahora he vuelto, vengo con un mentor, vengo con un equipo de traders pro que va a estar francamente bien, va a aportar contenido de muchísima calidad al canal y van a pasar cosas, vamos a hacer unos sorteos de cursos de pago pero que van a ser gratuitos si participáis en el sorteo, de cuentas fondeadas para que podáis operar en real y demás cosas Así que agarraros porque vienen curvas, os invito a que os suscribáis al canal porque yo creo que va a estar francamente bien y os va a gustar Queremos crear el canal de Youtube, de trading de habla hispana más grande Así que pensad que eso no lo podemos hacer sin vosotros Por lo tanto os invito a que os suscribáis ¡Bien! Dicho esto, Sandra, Sandra Belizi Sandra Belizi es... a mí no la conozco personalmente, la he seguido mucho Ella es una persona, es una trader pro desde hace ya unos años Os puedo contar, tengo aquí arriba una pequeña chuleta Ella nació en Uruguay, latinoamericana, nació en Uruguay y también tiene la ciudadanía italiana Actualmente, bueno, ya es la fundadora de Simplemente Trading, de su web Ahora después os voy a dejar toda esta información aquí debajo, en la descripción del vídeo También os pido que si la conocéis, tenéis alguna experiencia con ella por favor dejéis un comentario porque esto va a hacer que el vídeo sirva para más personas para que puedan leer sobre Sandra y se enriquezca más este contenido Como os decía, es de Uruguay, tiene nacionalidad italiana también y es la fundadora de Simplemente Trading.com Es miembro de la NFA, National Futures Association y le encanta el trading desde hace muchos años Ella, por supuesto, ha tenido mentores Veréis, la figura del mentor yo la estoy valorando mucho ahora Ahora he vuelto con un mentor, un trader pro que también mentoriza a otros traders y los ha llevado a la consistencia A mí alguien me dijo una vez que ningún trader llega a ser pro si la figura de un mentor Yo no lo sé Yo llevo en esto cuatro años, me ha costado muchísimo y es la primera vez que estoy con un mentor Espero que esta experiencia me lleve a buen fin Mi objetivo es conseguir la consistencia, esa consistencia tan deseada por todos los traders Ya sabéis que el trading es algo sencillo de entender Es sencillo de hacer, pero es muy difícil de conseguir la consistencia haciendo trading Es muy difícil Ya sabéis que ahora las estadísticas dicen por lo que publican los brokers en su web porque están obligados por la nueva normativa ESMA europea es que entre el 80 y el 85% de las personas que comienzan el mundo del trading fracasan Es decir, esto es para que veáis lo difícil que es ser consistente en el trading Cuando decides comenzar el mundo del trading ya sabes que tienes unas probabilidades del 80 o 85% de fracasar Así que, por favor, esto tenedlo claro porque es muy importante Os decía la figura del mentor lo importante que es Fijaos, Sandra Bellici ha tenido varios mentores Entre ellos, yo no conozco a estos mentores Son George Carter, Javier Stenders, Linda Rastche y Mark Douglas, entre otros Fijaos qué equipazo de mentores ha tenido Sandra está muy bien formada Tiene muchísima experiencia He visto sesiones que ella ha grabado De sus sesiones en directo Ahora os contaré un poco cuál es su forma de hacerlo Y la verdad es que explica bien, comparte bien, tiene paciencia, tiene disciplina Y la verdad es que la tía lo hace francamente bien Vino a España a un evento muy importante de trading que hay en 2016 Yo no pude ir, sabéis que yo estoy en Murcia Además tengo un trabajo por cuenta ajena Es imposible asistir a estos eventos Pero podéis buscar su ponencia del Forex Day 2016 en YouTube Porque seguro que la encontráis Yo la vi, así que quizás os la deje también aquí debajo en la descripción del vídeo Sandra Bellici opera Futuros Ella es trader de Futuros Y hace scalping Aunque también hace operaciones intradía Sabéis que el scalping es abrir y cerrar operaciones muy rápidas Y intradía en el sentido de que quizás abre operaciones si la deje abierta unas horas Pero lo que sí es cierto es que las aves la cierran al mismo día Ella opera Futuros sobre índices, fundamentalmente Y es experta en DAX Yo he visto muchísimos vídeos de ella operando DAX La verdad es que lo hace bastante bien Usa una metodología, una estrategia que ella misma se ha creado Que se ha definido Usa Belarrenco para operar Sabéis que da mucha más información dentro del mercado de los futuros Y es una trader de éxito Ha escrito un libro que también os voy a dejar aquí debajo en la descripción Para que lo podáis comprar en Amazon si queréis Se llama Transforma tus ahorros en ingresos La verdad es que es una chica muy activa Colabora con otros medios financieros y tal A ver, su canal de YouTube, que por supuesto tendréis aquí debajo Este es su canal de YouTube Está bien Sabéis que yo lo primero que hago es analizarlo para ver si puedo aprender algo de él En este caso Yo también he aprendido mucho ya, ¿vale? Llevo ya en YouTube unos meses Y he estudiado bastante sobre esto Bueno, yo en esta página principal no voy a aprender mucho Es verdad que tiene sus secciones Y no está mal Ahora, la sección que ya más quiere promover son los sistemas automáticos de trading Con Trade Station Ahora os contaré por qué El canal, como bien dice, la descripción es tal cual Realizamos trading en vivo con futuros Utilizando algoritmos que nos indican las entradas precisas La permanencia en cada trade Y las condiciones de mercado Aquí posteamos nuestros charts, nuestros trades realizados en vivo En nuestra sala de trading Tiene una sala de trading que ahora os diré cómo verla Comenzaron en 2017 una nueva etapa con robot Para hacer un trading discrecional Yo coincidí que la empecé a seguir por ahí en el 2016 Y sí viví cómo ella promocionaba sus sistemas automáticos, su robot ¿Vale? Y la verdad es que parece ser que están funcionando bastante bien Bueno, esta es la descripción del canal Más o menos lo que yo os he contado antes La fecha de incorporación del canal es de 2013 Y tiene unas 942.130 visualizaciones en total A ver, el canal se abrió en 2013 Y sus vídeos, el más antiguo, es de hace 3 años Veis que lo abrió en 2013 Pero realmente no empezó a meterle caña al canal Hasta 2016, más o menos ¿Vale? Aquí veis a Sandra Belici Podéis ver un montón de vídeos de ella Y poco a poco, como podéis apreciar Pues los vídeos han ido mejorando en calidad Ya empezó a salir su cara Empezó a ponerle miniaturas Sandra Belici operaba en su casa ¿Vale? La verdad es que es curioso Tenía montado... Yo he visto vídeos en los que ella muestra su setup ¿Vale? De casa Y la verdad es que está muy bien De hecho, opera con su marido Su marido también es trader Creo recordar que esto es así Si fuera un error, disculpad Pero yo creo que sí Bueno, ya ha ido mejorando sus vídeos poco a poco Tiene un montón de vídeos con operativas En las que cuenta cómo opera Cómo funciona, en qué consiste su estrategia Creo que en alguno también sale su marido En fin, la verdad es que está bastante bien ¿Vale? Vamos a ver... Hola, te habla Sandra Belici Bueno, a ver Ella usa Tradestation Para operar con Melarenco Y los robots que tiene programados Los programa con Tradestation También No sé También usa Niña Trader No sé si a día de hoy seguirá O si ha llevado su robot también a Ninja Trader Pero sí sé que Ella opera fundamentalmente con Tradestation ¿Vale? Lleva un montón de años Yo creo que empezó con Tradestation Y ahí se ha quedado La Tradestation es una excelente plataforma Para operar futuros ¿Vale? Tiene una web que se llama Simplemente Trading Os voy a dejar el enlace aquí debajo SimplementeTrading.com Esta web, como os podréis imaginar A través de ella Ofrece los servicios a otros traders No voy a hablar de cursos No voy a decir que vende cursos Para que no la atachéis de vendehumos Porque no es así Ella opera en real Delante de sus alumnos Todos los días Hace sesiones en directo Y de hecho Os podéis suscribir A sus sesiones en directo Mirad Si bajáis Bueno aquí Presenta un poco al equipo Lo que es simplemente Trading Y aquí Perdón, perdón Esto está aquí Servicios Creo que está por aquí Bueno esto es sobre El equipo principal que tiene Es ella Y Giancarlo Priso Que es un trader especialista En el índice alemán A ver Disculpad Aquí están Los servicios Mirad Live Trading Room Vale A través de WebEx Tiene una sala de WebEx Os podéis suscribir Y podéis compartir con ella Sesiones en directo Luego tiene Cursos online Y luego tiene Los sistemas automáticos Luego tiene señales Por Telegram Puedes conseguir una cuenta Fundada con Top Stick Trader La verdad es que tiene Un montón Bueno y luego por supuesto Servicios VPS virtuales Esto no lo conocía Vale Pero bueno Yo no sabía que ella lo ofrecía Pero evidentemente Ella es afiliada a Amazon Y se lleva una comisión Por cada VPS Que alquiláis A ver Los VPS Estos son los servicios Que ofrece Vale No voy a entrar en los precios Si entráis en cada uno de ellos En su web Vaya a ver la descripción De cada servicio La verdad es que Pues están bien No voy a comentar Los precios de aquí Entra a su web Y lo veis Vale Respecto a los VPS Que muchas veces Sale en mis directos Yo antes lo usaba Veréis VPS Son las siglas De Virtual Private Server Un servidor Privado Virtual Esto se usa mucho En el mundo del trading Porque Y sobre todo Sobre todo En el mundo de los sistemas automáticos Porque Si vosotros Si os gusta programar robot Vale Yo tengo una pequeña experiencia La quiero retomar Pero no tengo tiempo de hacerlo Programando robot Con MetaTrader 4 Está bien Porque tú Tienes tu plataforma de trading MetaTrader 4 Trae su lenguaje de programación Que es MQL4 Y TradeStation Tiene el suyo propio Vale Y entonces Lo que pasa es que Que tú programas Y puedes hacer Backtesting Puedes simular el comportamiento De ese sistema automático O de ese robot Vale O sistemas expertos Como se llaman en MetaTrader En el MQL4 Tú lo puedes probar Puedes hacer backtesting Puedes ver como se comporta Con diferentes activos Diferentes temporalidades Con diferentes niveles de riesgo De stop loss De tech profit La verdad que está francamente bien Pero pensad Que para probar eso Y sobre todo Para dejarlo en real Es decir Dejar tu ordenador encendido 24 horas Con el sistema operando Pues es tu ordenador ¿Vale? El que te dejas encendido ¿Qué pasa? Pues que en una casa O no quizás En todas las oficinas Pero los traders Solemos ¿No? Operar en casa ¿No? O ya sé que muchos no Pero bueno Aquí se puede ir la luz Puede haber un corte de internet De lo que sea Por eso Los traders pro Que usan sistemas automáticos Suelen contratar VPS Que son servidores Virtuales privados En la nube En este caso En el cloud de Amazon Yo los he usado también ¿Vale? Entonces De esa forma Tú tienes un servidor virtual Con Windows O con Linux Fundamentalmente Windows ¿Vale? Entonces tú tienes Un Windows En el cloud de Amazon Donde tú instalas Tu plataforma de trading Trade Station Ninja Trader Meta Trader Lo que os dé la gana Y ese servidor Siempre está encendido Sabiendo que no se va a pagar nunca Y que nunca va a perder La conexión a internet Porque eso es La garantía Que te ofrece Amazon ¿Vale? Son Amazon Es el proveedor Número uno de cloud A nivel mundial Ya sabéis Y tienen unos servicios Rebundados Replicados Entonces tú puedes tener Un servidor allí Y sabes que Que no se va a pagar nunca Y el coste energético De eso Es inferior Al que tú vas a tener En tu casa ¿Vale? Hay servidores De muchos precios Depende de la potencia De cálculo Y de los requisitos Con los que los contratéis Pero yo he tenido Servidores virtuales También depende de la zona De la zona geográfica En la que lo compres Esto lo estoy contando Porque a lo mejor Os interesa ¿No? Pero que sepáis Que lo suyo Es contratar un VPS En la zona geográfica Más cercana A donde estén Los servidores Del broker Con el que trabajas ¿Vale? Evidentemente Si mi broker Está en Estados Unidos Pues el VPS Amazon Seleccionaré la zona Dentro de la consola De Amazon De Estados Unidos Y ahí seleccionaré Un VPS Un servidor Que esté en Estados Unidos Porque así la latencia Va a ser O sea la comunicación De mi servidor Con el broker Los servidores del broker Va a ser mucho más rápida ¿Vale? Si mi broker Estuviera en Reino Unido O en Irlanda O en Europa Pues yo contrataría Un servidor de Amazon En Europa Porque así la comunicación Entre mi servidor Y el broker Va a ser mucho más rápida Cuando digo mucho más rápida Realmente son milisegundos Casi inapreciable Para nosotros ¿No? Pero cuando haces trading Con sistemas automáticos Es importante Hay de muchos precios Pero para que os hagáis una idea Hay VPS En condiciones A partir de 20 dólares al mes 25, 30 dólares al mes Y tienes un servidor Para ti Al que te conectas Por el que te lo es remoto Y lo puedes gestionar Como si fuera tu ordenador Directamente aquí La verdad es que están francamente bien Bueno Bueno Después de esta Pequeña explicación Me ha sorprendido Que Sandra Me había visto Había visto hasta aquí No me había fijado Que ofrecía también VPS de Amazon Pero bueno Es afiliada a Amazon Y está bien Como digo Sandra Bliss Es una trader pro Ofrece Hace trading de futuro Sobre índices Sobre todo el DAX Y también Da cursos Tiene una sala de trading Cursos online Da conferencias Colabora con otros medios Y tal Aquí tenéis una descripción Un poco más Detallada En la web Yo no sé si esto está actualizado O no A ver Lo que es seguro Es que es de Uruguay Porque nació allí Y tiene la nacionalidad italiana Y dice que actualmente Reside en Tenedife España No sé si esto es cierto O no O si ha vuelto a Uruguay Es licenciada en administración de empresas Y perito en seguros Sus primeras experiencias en el área de economía y finanzas Fueron como agente Y broker en el mercado local Donde nació su interés Por hacer crecer sus ahorros De forma exponencial Que terminó de realizar su formación como trader en Estados Unidos Superando la barrera idiomática Entre sus mentores se encuentran grandes traders Como los que os acabo de contar antes Tiene un libro Insisto Voy a dejar la dirección del libro aquí debajo Enlace a Amazon Transforma tus ahorros en ingresos A mi en general La verdad es que me cae bien Me parece simpática Y sabéis que Me parece honesta Que yo creo que es Casi lo más importante En este mundo del trading Para mi Sandra Me parece interesante Al menos que conozcáis su canal Que conozcáis su web Y sus servicios Por si os gusta O os interesa Contratar a alguno Tiene un canal Con 8.542 suscriptores Está bien Pero yo creo que deberías tener más Porque Sandra es una tía muy mediática Y lleva ya tiempo En esto del trading Si mejoraba su canal de YouTube Yo creo que Lo haría crecer De una forma rápida Además Mirad que ahora Ha vuelto a estar muy activa Hoy Hace un día Publicado un vídeo ¿Vale? Así que Bueno Pues yo creo que Lo podría mejorar un poquito más Pero en cualquier caso Está muy 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 bien Así que traders Os invito A que conozcáis a Sandra Aquí tendréis La descripción de su canal La descripción El enlace a su web El enlace a su libro Para que lo conozcáis Y os suscribáis A sus servicios Si os interesa Me despido ya Espero que este vídeo Os haya gustado Por favor Dadle a like Porque me vais a ayudar Un montón A posicionar el vídeo Y a Que tenga más visibilidad No quiero terminar Sin recordaros Que tenéis un curso gratuito En mi web De curso-trading.com Y que Vienen muchas novedades Vienen sorteos De cursos de trading De pago Que serán gratuitos Evidentemente Con el sorteo De cuentas reales Para que podáis operar Y de otras cosas Y de otras cosas Que os contaré Así que Suscribiros al canal Porque va a estar Muy bien Y vamos a meter Contenido De muchísima calidad Traders Espero que os haya gustado Este vídeo De Sandra Bellici Un abrazo Muy fuerte Traders Sois unos cracks Chao Chao Traders Gracias por ver el video